Luego de que desde el viernes por la noche se diera a conocer la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, familiares y amigos se manifestaron en el marco de la semifinal de la Copa Jalisco, que se realizó este domingo en el Estadio JFV, en la cabecera municipal. Ahí solicitaron a las autoridades locales apoyo en la localización de sus familiares, de quienes se desconoce su paradero. Los jóvenes son Roberto Olmeda, Diego Lara, Ulier Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Cedillo Hernández, todos ellos de entre 19 y 22 años de edad, por quienes ya existe ficha de búsqueda en la Fiscalía Especializada de Desapariciones del Estado. Armando Olmeda Gómez, padre de Roberto, señaló que su hijo salió de casa alrededor de las 9 de la noche del viernes, acompañado de otros amigos, y tienen conocimiento se encontraban en la zona conocida como El Mirador, en la colonia San Miguel, del municipio laguense. Por indagatorias hechas por los propios familiares, saben que estuvieron ahí al menos un par de horas y la probable intervención de un tercer vehículo que se les pudo haber acercado. Luego de eso, ya no supieron más de los jóvenes. Al respecto de si este pudiera ser una unidad de alguna corporación policiaca o de algún particular, el padre de Roberto menciona. De los datos que las propias familias han proporcionado para la búsqueda, señalan se encontraban en dos vehículos, menciona Mauro Cedillo Hernández, hermano de Dante, quien andaba en una bicicleta de montaña, mientras que el resto estaban en dos autos, un tipo Jetta color café, que no ha sido localizado, y un Golf color gris, que se encontró en el lugar y fue asegurado por la Fiscalía. Ante la poca respuesta que sienten los familiares por parte de las autoridades, ellos mismos se organizaron para realizar la búsqueda y localización de los jóvenes, acercándose directamente al cuartel de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno, la misma noche madrugada de la desaparición. Situación que detalla Mauro Cedillo. Literalmente todos los jóvenes son estudiantes, son deportistas, no tienen su negocio propio. Es algo irrelevante que el C4 no pueda, ni las cámaras que estén alrededor, no hayan visto por donde hayan salido. Tuvieron que salir por un lugar y tuvieron que salir por una calle y llegar a un punto. Una cámara tuvo que ser vista por ellos. El C4, ¿para qué lo queremos si no va a servir para nada? Es lo que en este caso le están exigiendo. Y recién puesto tantos millones a la basura de los laguenses, ¿para qué? ¿Para nada? Mejor sin C4. Nosotros los cubrimos entre las cámaras propias. Ante la manifestación de los familiares en este evento público, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, reiteró el apoyo a las familias y mencionó estar en contacto permanente con las autoridades estatales para acelerar el proceso de búsqueda y localización. Esperamos que con toda la tecnología que tiene la Fiscalía, sin embargo será el fiscal y serán las instancias correspondientes las que estén precisando en las siguientes horas más información del tema. Por lo pronto ya establecimos comunicación con todos ellos y yo el día de mañana estaré sosteniendo reuniones de manera personal con cada uno de ellos. Lagos de Moreno sigue sumando lamentables historias de desaparición. Apenas el mes pasado se cumplían 10 años de la desaparición de 7 jóvenes laguenses. Cabe señalar que en lo que va de este sexenio en Jalisco se han reportado 19 desapariciones masivas, con un total de 98 víctimas, 41 no localizadas, 15 encontradas sin vida y 12 rescatadas. Lo cierto es que cientos de familias en el estado padecen de ello sin que la autoridad haga algo efectivo para resolverlo. Con información de Sergio Hernández Márquez desde Radio UDG Lagos de Moreno para UDG TV Canal 44, Gabriela Ruiz.